La reina Leticia, desolada por la repercusión que ha tenido el gesto con Doña Sofía Según algunas personas cercanas, la reina Leticia está desolada por la repercusión que ha tenido ese gesto con Doña Sofía. Según su amiga Inma Aguilar, amiga desde que coincidieron en CNN más en 1999, está preocupada y bastante desolada, señaló la periodista en la otra tras hablar con la reina. Desde la pedida de mano del heredero a Leticia Ortiz, se han oído elogios de la actual reina a Doña Sofía. Gestos que se han repetido cuando ambas han compartido agendas. Siempre buenos deseos al pasar Doña Sofía el testigo. Más de una vez ha descubierto Doña Leticia a una reina con ganas de dar consejos. Una reina inérita que ha buscado su lugar en cada acto de forma discreta. Una abuela que siente debilidad por sus nietos, a los que reunió en esa felicitación navideña con Photoshop, a los que no olvida ni siquiera en el bolso de verano. Hasta en los momentos más complicados para Iñaki Urdagarín y su hija, la infanta Cristina, ha intentado tener cerca a los suyos en vacaciones.